¿Qué es la huelga pacífica? ¿Qué es la huelga pacífica? Las personas que están, que sabemos todos, prohibidas por este gobierno, pues, por lo que no sea un vehículo seguro, es un vehículo artesanal que no ha hecho por una fábrica, que no tiene ninguna seguridad. Y además de eso viene a desaparecer, te hago como taxi, pues. ¡Viva Daniel Ortega! ¡Viva Daniel Ortega! ¡Viva Daniel Ortega! eso les pagan, dale eso es lo que quieren eso es lo que quieren, se vienzan al fin